¿Quién es más romántico? Yo diría que yo. ¿Tú? Yo diría que yo. Lo que pasa es que me parece que es interesante diferenciar lo que es romántico y lo que es cursi. Yo creo que soy romántico y poco cursi. ¿Y yo soy cursi o qué? No. ¡Ah! Pero es muy romántica también. No, pero somos muy románticos los dos. Kilómetros he hecho muchísimos para verla a lo largo de mi vida. Siempre estaba en un lugar y yo iba y volvía, iba y volvía. Y lo más romántico igual, habernos ido a vivir a una habitación de hotel nada más conocernos. Y si sobrevives a 20 metros cuadrados, lo tienes todo prácticamente hecho. Pero bueno, las locuras que hemos hecho juntos, pues yo no sé, de repente irnos a Nueva York sin estar casi previsto o algo así. Pero vamos, sí ha habido gestos románticos todo el tiempo. Bueno, yo hice la maleta, lo dejé todo y me vine aquí, ¿eh? Sí, eso es un acto también romántico o inconsciencia. A mí no me cuesta disculparme. No, no nos cuesta. Es verdad que ella pide perdón a menudo y yo también. En general, a mí no me interesa mucho llevar razón todo el rato, me da igual. Tenemos un sentido del humor muy parecido y nos reímos de las mismas cosas casi siempre. O sea, si estamos en una habitación, nos hace gracia la misma cosa casi siempre. No hace falta ni siquiera que nos lo digamos. Sí, es una foto del primer verano nuestro, que es el año 99. Y estamos en una piscina, yo creo que estamos en Alicante, ¿no? No, en El Saler. En El Saler. En la playa El Saler. Y es una foto muy bonita también. Sí. Un poco significa, pues eso, es lo que yo creo que a nosotros nos une, que es la risa. De cuando se hacía un único disparo. Sí, y salía como salía la foto, no era digital. De esas. Porque somos muy mayores. Lo contrario, para mí no, mira, para mí lo contrario sería la rutina. Eso restaría mucho. Y luego... No, nosotros somos muy de irnos a cenar y de comer. Tomarnos un vino, es una cosa que nos gusta. Tampoco... Y de repente. Vámonos a comer. Reírse. Reírse juntos. Yo creo que reírse... Admirarse. Sí. Y dar espacio el uno al otro, absolutamente. O sea, saber que no solamente eres una pareja, sino que eres un ser individual, que tienes tus cosas, tienes tu mundo y tienes que respetarte completamente, sí.